CELULAR ¿Aló? Pollo gordo, ¿qué quieres? ¡Cúrate! Ahí voy, ahí voy Ya, para hoy Así se te pasa la vida, oye ¡Rapito! Ya está, ahí va ¿Viene Kurt? Sí Cámbiate, así no le mueves ni un pelo, oye ¿No aprendes tú, no? No, Pollo gordo, no insistas No, no lo voy a hacer ¿Qué quiere el engendro ese? Un favor Ah, con tu hermana, seguro, ¿no? No, 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 mamá, es un favor personal Este Pollo gordo no entiende por teléfono Johnny, cuidadito Oye, cuidadito con lo que hace no tu problema con el engendro Es inútil que te escondas Siempre te voy a encontrar ¿Qué tal el loco? Por favor Si lo hacemos de lejitos ¡No! ¡Oh, y ya fue! ¡Pollo! ¡Por favor, por favor, por favor! Ya, 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 párate ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa! Está bien Lo haré Ya, 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 ya Y continuamos con el desfile Ahora es el turno de la chirla y González Pachas ¡Eso! Mostrarnos un modelito primavera, verano, otoño, invierno Porque es para todo el año Se nos tiene pierde, ¿verdad? Hoy presentará en sociedad a su ave robusta ¡Aplausos para ella! Muy bien A continuación, el Johnny Mi materno Sonos, Jaimito Mi materno No está mal, Johnny no está ¿Por qué? Ya no me ha dado un desfile ¿A dónde se ha ido? Detrás de la cotita, seguro Qué pesado Bueno, ya, no importa Seguimos, ya Bueno, y ahora Una diva Una extraordinaria mujer Perfecta, ella Es una emperatriz ¡Vamos! ¡Echa, echa! ¡Dale! Ahí está ¡Eso! ¡Ole! ¡Ole! ¡Epa! ¡Ahí está guapa! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tal estoy? ¡Ay, radiante! Y ahora, para cerrar el desfile con bruche de oro, como siempre ¡Y yo! ¿Qué tal estoy? Demasiado elegante para una pollada, hijita Mamá, no No es una pollada Es un chicken party Organizado por los Maldini Esa es otra cosa Ah, estoy diciendo ¡Lucho! ¡Ya está bonito para bajar! Ya estoy listo, Renita Anda, cámbiate Pero si ya me... ¡Que te cambies, Lucho! ¡Por favor! Allá abajo hay un montón de gente perifollada Nosotros no podemos ser menos que el resto Tu marido es menos que el resto Sí, ya sé Eso lo sabes tú Lo sé yo Pero hay un montón de gente que no lo conoce Que lo podemos engañar todavía ¡Ale, cámbiate, pues! ¡Cámbiate! Oye, este hombre no entiende ¡Ya! Solo cinco minutos, pollo gordo, ¿ah? No te preocupes Solo cinco minutos Nada más ¿Por qué se demora tanto ese renajo? ¿Has visto a Kevin? A mí qué me importa el pollo gordo Pero míralo ¿Qué? ¿Está bailando con la Margarita? No, no es Margarita Pero qué lindo, ¿no? ¡Ay! A mí qué me importa Oye, ¿heí visto la chica extrajo seriosa? No se ni me interesa No, no es Margarita ¡Serenazgo! Vengan, vengan Vengan a esa mujer de mala reputación Vayan tras ella Vamos Hola, hola ¿Qué tal? Hola, probando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un ratito, pero Me falta el final, disculpen Estaba un poco conmovido Como dice ella Marcos Ahora no Oye, ahora no, ni nunca Oye, ¿qué hago fuera acá? Ah, bueno, nada No han caso, no han caso Este fue el hijo de mi marido Sí Cantando su basura Demostrando que no tiene nada de talento Pero no importa Vamos a cambiar el tono ¿Qué tal? Una salsita ¿Ah? Una salsita maestro Ya mucho wikity wikity Eso hace daño a los riñones Ah, ya Para variar Pues yo debería bailar con mi marido Pero él tiene dos pies izquierdos Además salió volando Como una avestruz ¡Papá! No dejes que me lleven ¡Hijo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Joli! ¡Ayúdame, mamá! ¿Pero dónde estás, hijo? ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor, sé que me te traga! No, mamá, soy yo ¿Qué? ¡Joli! ¿El Johnny? El fue yo gordo Estaba desesperado Y me pidió que le haga el favor, mamá ¿Qué? ¿Qué? ¿Que le haga el favor? ¡La... ¡Oh! No, mamá Ayúdame, por favor El Hey, el Hey, el Hey, el Hey ¡Muy a